No se modifican, porque lo que el gobierno anunció fue una disminución de obra pública por toda aquella que todavía no empezó y que no se licitó, las que estaban en proyecto y hay una reducción de obra pública nacional. Las obras que están empezadas y que ya están en ejecución y que están a mitad de camino, esas no se paran, eso el presidente Macri lo dijo perfectamente. Así que no creo que afecte ni a las viviendas ni al Plan Hábitat. Vos has estado en Buenos Aires, ¿conseguiste que te mire algunos certificados? Creo que te den varios certificados. Sí, hay tres certificados, el 6, 7 y 8 que están en la parte de economía, que están ya para gatillar, como dicen ellos, y la semana que viene posiblemente tengamos ya el monto, que los tres certificados suman unos 15 millones de pesos. Y después, ayer también presenté el certificado número 9, donde se comprometieron a actualizar los certificados 6, 7 y 8, y junto con el 9, también actualizado, nos pagarían cuando se devengue el certificado número 9. O sea, la semana que viene podría estar recibiendo dinero fresco para continuar con las obras. Sí, 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 por supuesto. Sí, las obras todavía, por suerte, se han parado por el mal tiempo, por el clima, hace 15 o 20 días que no se puede trabajar. Tenemos la ciudad con las calles de tierra todas maltrechas, porque no aguanta nada. Así que nos queda un buen trabajo para retomar ahora, limpiar hojas caídas, porque estamos en otoño, arreglar las calles. Hay calles que no hemos alcanzado a hacer, por ejemplo, que intervenimos con obras y que no hemos alcanzado a hacer el ripio que correspondía. Y la gente está inquieta, y es cierto, y tiene razón. Pero bueno, apenas podamos, hay dos calles que vamos a ejecutar lo más rápido posible, que es la calle Ceballos, perdón, tres, Antártida Argentina, que también necesita un tratamiento, porque ahí la hemos levantado el nivel, y la calle Santa Fe, que también necesita un tratamiento de ripio. Así que en ese sentido, apenas se pueda, las máquinas municipales van a trabajar mañana y tarde para arreglar las calles y para hacer los ripios que corresponden. Con respecto a los puentes, sé que también tuviste alguna intervención. No, fuimos a la oficina que intervienen los puentes y nos prometieron que la semana que viene va a estar la resolución de la aprobación o no de los puentes. Así que, si es afirmativa, seguiremos adelante. Y si es negativa, veremos la forma de solucionarla. ¿Cuál sería la forma de solucionarlo en el caso de ser negativa? Presentando un nuevo proyecto, modificado. Porque todavía no tuve contacto con la gente que estuvo trabajando en las dimensiones y en el proyecto de los puentes. Y por lo tanto, si la respuesta es negativa, hay que ponerse en contacto con ellos y ver cuál es la solución que podemos darle. Porque se hablaba de que la altura no daba para el paso de los nuevos trenes que estarían por empezar a circular. Y no lo sé, no lo sé. No lo sé. No sé porque no me adelantaron el contenido de la resolución y tampoco me dijeron si era afirmativa o negativa. Por lo tanto, hay que esperar la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!